Hola a todos, buen día. Bienvenidos a disfrutar de esta cápsula recreativa de hazlo en casa, donde le daremos uso a las cosas que no utilices en tu hogar. Este es el mejor plan, actívate en línea con Cafán. El día de hoy haremos un hermoso pesebre. Los materiales que vamos a utilizar son cinta decorativa, silicona, pintura, escarcha, foamy de colores, tijeras, tubos de cartón, marcador y pincel. El primer paso es pintar los tubos de diferentes colores y luego escarcharlos. Una vez seco haremos la siguiente figura, para esto vamos a tomar uno de los tubos y lo doblaremos de la siguiente manera. Con otro tubo sin pintar vamos a sacar tiras de este tamaño, las cuales serán la paja de nuestra cuna. Las pegaremos y luego las pintaremos. Y de esta manera nos debe quedar. Mientras se seca, vamos a hacer a José. Para esto recortamos unas figuras, las cuales pegaremos con la silicona. Con el marcador dibujamos los ojos y la nariz. Ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo. Con las tiras antes cortadas hicimos las manos que quedaron de esta manera. Y también se las vamos a pegar. Para decorar, pegaremos un trozo de cinta al cuerpo de José. Con los mismos pasos que hacemos a José, haremos a María y le ponemos el manto. Recuerden que ustedes pueden hacer el fondo de su pesebre como más les guste. Yo utilicé una caja de zapatos. Por último, vamos a pegar al niño Jesús, el cual hice en fome. Y así ha quedado nuestro pesebre. Ingresa a www.cafan.com.co y encuentra las mejores actividades para que disfrutes junto a tu familia desde casa. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. CAFAN, unidos de corazón. ¡Gracias!